Damas y caballeros, navas del rey y estamos enfrente de un único museo de la guardia civil en toda España. Pero hay que pedir cita previa y yo, como no la he pedido, no voy a poder visitarlo. Empezamos muy bien. Muy bonitas casas en Navas del Rey. Navas del Rey se encuentra a 52 kilómetros de Madrid. Les trae aquí el autobús número 551 de Príncipe Pío. Una nava es un territorio llano sin muchos árboles, pero aquí cerquita, justo al lado del pueblo, tienen un pinar que lo llaman el pinarillo. No hay una fecha concreta cuando se ha fundado el pueblo. Supuestamente alrededor del siglo XII. Navas del Rey se encuentra entre la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Gredos. Navas del Rey tiene una población de 3.244 habitantes. Como es una nava, aquí se pueden encontrar conejos, retamas y navas. Algunos historiadores lo relacionan con el monasterio de Santa María de Valdeiglesia del siglo XII, aunque algunos textos recogidos en el libro de la Montería de Alfonso XI apuntan a que la zona era utilizada por los monarcas para casar. Apunten, ¿dónde van a ver esto? Se tienen tanta confianza que tienden la ropa afuera en la calle. ¡Qué tierno! En las cercanías de la población se encontraba el pabellón de casa de los monarcas castellanos, conocido como la Casa de la Asperilla, enclavada en una dehesa de propiedad regia, conocida como dehesa real. La primera persona que recibió el pueblo como un núcleo urbano llegó en 1774 y se reconoció su separación eclesiástica de San Martín de Valdeiglesias. En aquel entonces, el municipio recibió el nombre de la dehesa de las Navas, pero en 1819 el rey Fernando VII otorgó el título de Villa al municipio. Y adivinen dónde aparece descrito este pueblo. Por supuesto, en el décimo segundo volumen del Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones del ultramar de señor Pascual Mados. Es muy bonito el pueblo. Tiene una placita central muy coqueta. Voy así a la iglesia. Y aquí, justo en el centro, tienen algo como una calle con muchos negocios. Al otro lado hay un centro de empresas. Miren qué casitas más bonitas. Cómo construían aquí. Me encanta. Miren, y aquí al lado hay algo como un monumento. Y pone, no existiendo ningún otro dato que pueda servir de antecedente al objeto de esta sesión, apreciando los que estimaron y después de deliberar largo rato y oído, al parecer, de todos y cada uno de los señores de la corporación, teniendo en cuenta que este suelo hoy forma el término al cabalatorio de Navas del Rey, fue una de esa real de pasto y monte, siendo la especie dominante el pino y la encina, en cuyo perímetro de unos 50 kilómetros cuadrados existía una pequeña fortaleza. O castillo feudal, cuyas ruinas aún se conservan por unanimidad, se acordó a adoptar como escudo de armas de esta vía una torre fortaleza sobre un campo verde con un pino a su derecha y una encina a la izquierda. Como correspondiente orla y en ella la inscripción siguiente, de dehesa real a vía de Navas del Rey, año de 1819. Esa es la historia del escudo del pueblo. ¡Qué tierno! Y aquí sigue la zona comercial y de negocios. Y este es el centro cultural y la biblioteca. Pues miren qué pone aquí. Últimas viviendas desde 89.000 euros. Si alguien quiere, puede llamar. Y este es el centro de salud, justo en la calle principal. Es muy grande y muy bonito y muy nuevo. Y justo al otro lado hay un pequeño parquecito con una fuente y la iglesia. Hay un jardincito con una fuente muy bonita. Y estamos a punto de entrar en la parroquia de San Eugenio Obispo. Es esta. Ya es otra cosa si vamos a poder entrar. Y aquí tienen el horario de las misas. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 7 de la tarde. Domingos y festivos a las 9.30 y 12 de la mañana. Misa de niños 13 horas. Lunes a las 7 de la tarde. Exposición del Santísimo y Santo Rosario. Aquí tienen el teléfono por si necesitan más información. Y aquí están las actividades de la parroquia. La iglesia parroquial de San Eugenio Obispo fue construida en 1782 por iniciativa del cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo, sobre un antiguo oratorio privado. Aunque su origen era de estilo barroco, después de la guerra civil se restauró totalmente en un estilo sencillo y austero, donde destacan las columnas y esquinas de sillares graníticos sobre el encalado de sus muros. En su interior destacan el cuadro de la Virgen de la Candelaria y el conjunto escultórico de San Joaquín Santa Ana y María, ambos del siglo XVII. Es muy bonito el patio y la iglesia también. Así de blanquita, me encanta. Y esta es la entrada principal. Así luce la bonita. Vale, aquí espero que se vea también el horario de misa. Adiós, preciosa. Y esta propiedad está justo al lado de la iglesia y me encanta. Imagínense esto completamente reformado. Qué maravilla vivir aquí. En Navas del Rey hay una guardería. También hay un colegio público de educación infantil y primaria bilingüe y un instituto de educación secundaria. Yo no sé qué es esta flor, pero es preciosa. Fiestas, Día de la Libertad, 22 de abril, festividad de San Antonio de Padua. Fin de semana próximo al 13 de junio. Santísimo Cristo del Amor. Fiestas patronales, primer fin de semana de septiembre. San Eugenio de Toledo, patrón de la Villa, 15 de noviembre. Día de las ramas. Los vecinos realizan una hoguera en la Plaza de la Noche del 31 de diciembre. Me encantan las casas aquí. Es precioso el pueblo. Es muy interesante el pueblo. Me encanta. Tiene unas callecitas, unos recovecos. Y a mí cuando algo me huele a leña, porque aquí huele a leña. Yo ya me han conquistado. Y aquí tienen el supermercado Carrefour. Una otra callecita muy bonita. Y justo al lado, otro supermercado. El supermercado Unide. Me ha encantado el pueblo. Y a ustedes hay tantas cosas. Ahora no se ve mucha gente porque son las 4 de la tarde. Pero ya están empezando a salir. Ya empieza la vida. La fuente es preciosa. Con caballitos. Me encanta. Me marcho ya. Pero me ha encantado el pueblo. Merece la pena verlo. Un último vistazo echamos. Aquí está la zona de las paradas. Y aquí, justo en la parada, que tenemos una tiendita. Y esta propiedad está justo en la parada. Miren qué terreno. Precioso. Grande verde. Y es un pueblo que también tiene colinas. Que es mi cosa favorita. Ahí se ven en el fondo las colinas. Me encantan estas propiedades con estos adarves y con las vallas de piedra. Me encantaría vivir aquí. Tiene olivo. Es muy bonito. Estoy enganchada. Me tengo que ir ya. Veamos qué se vende en Navas del Rey. En estos momentos se venden 17 viviendas. La más barata es un chalet independiente en venta en calle del Roble. 100.000 euros. Tenemos una casita muy simpática de una habitación. Garaje incluido. Pero también tenemos 750 metros cuadrados de parcela. Terraza. Balcón. Una habitación. Un baño. Una planta. 40 metros construidos. Segunda mano. Buen estado. Piscina. Jardín. La piscina nos dicen que no está terminada. Se puede utilizar y como una nueva casa. A mí me gusta. Alguien puede decir que 100.000 es demasiado. No. No es demasiado. Tengan en cuenta que una vez que salgan desde Madrid. Todo ya es barato. Porque en Madrid todo es caro. Y me parece muy buena opción. Tengan en cuenta que en Navas del Rey está a media hora de Madrid. Es que es. Vamos. No es nada. La propiedad más cara cuesta 1.950.000 euros. 3.483 metros cuadrados será la parcela. Pone 20 habitaciones. Magnífica finca de 115 a 55 kilómetros de Madrid. 115 será metros cuadrados. No sé. Linda con un río en uno de sus flancos y con un arroyo. Vallada con malla de espino. Suministro de luz y agua. No hay fotos de las viviendas. Pone dos viviendas con jardín independiente y vallado. Tercera vivienda sin jardín. Dos hileras de viviendas. Estos son obviamente varios edificios que se tienen que terminar tal vez. No lo tengo claro. Pero la parcela es enorme. No podemos ver fotos de las casas. Los paisajes sí que son increíbles. Mi casa favorita. 365.000 euros. 356 metros cuadrados. Cuatro habitaciones. Garaje incluido. Calle Lirios. La casa es preciosa. No se puede decir nada más. 30 minutos de Madrid. Reformado con una parcela para disfrutar. También vivienda distribuida en dos plantas. Planta baja. Una zona amplia. Diáfana. Para disponer de una zona de ocio. Donde hay cocina, salón, comedor para comidas con amigos y familiares. Eso está claro. Este maravilloso chalet se complementa con un amplio jardín de 1.400 metros cuadrados. En el que encontramos piscina, zona de leñera y una bodega para tener las herramientas del jardín o como trastero. La casa es preciosa. No tengo palabras. Es muy bonita. La miras y parece moderna. En el mismo tiempo, como en un bosquecillo rodeada de pinos. Unas escaleritas muy bonitas blancas. Te llevan a la piscina. También hay una casita más pequeña. Que será como una casa de verano. No sé. La piscina es de varios. Bueno, varios niveles no. Pero tiene así como escalerita muy bonita. Es preciosa la propiedad. Es preciosa. Vamos a ver ahora algo más, digamos, conseguible. Piso en venta en calle del Real. 137.000 euros. 77 metros cuadrados. Dos habitaciones. Planta primera exterior. Sin ascensor. Garaje incluido. Dos minutos andando de la plaza principal. Rodeado de todo tipo de servicios. Próxima parada autobús interurbano. Línea 551 a Príncipe Pío. Vale. Pertenece a una pequeña comunidad de propietarios de siete viviendas. Construida en 2007. Dispone de una amplia terraza común en azotea para todos los vecinos. Por eso está muy bien. Subes arriba de tu casa y haces playa. El piso tiene doble orientación y está muy cuidado con buenos espacios sutiles. El comprador tendrá un coste adicional de 1.500 euros. IVA incluido por el servicio de gestión, asesoramiento y formalización del proceso de compra. Este importe no está incluido en el precio publicado en la venta. Así que cobran comisión al comprador. La reserva del inmueble solo se producirá después de que una propuesta de compra haya sido expresamente aceptada por el vendedor. El precio publicado no incluye los impuestos y gastos legalmente establecidos y derivados de la transmisión e inscripción. Eso está claro. Vale. El piso es muy agradable, muy blanquito, limpito, luminoso, bien guardadito. La cocina es muy mona. Me gusta. El piso me gusta. Tiene dos dormitorios muy clásicos. Está muy bien el piso. En fin, no se venden 17 viviendas en Navas del Rey. Son menos, digamos, 13 porque un anuncio lo he visto repetido tres o cuatro veces. Vamos a centrarnos ahora en un duplex en venta en Paseo de Santa Teresa por 150 mil euros. 100 metros cuadrados. Cuatro habitaciones. Planta primera exterior sin ascensor. Cuatro habitaciones, dos baños, balcón, armarios empotrados, orientación sur. Es muy bonito el piso. Blanquito, limpito, moderno. Tiene una escalera como tipo caracola. Es una monada del piso. Y tiene ventana en el techo, en la segunda planta. Tiene inclinación el tejado, pero el piso es muy bonito. Está cerca de todo tipo de establecimientos. Entonces es una calle céntrica. Está genial. El siguiente también es muy bonito. Un chalet por 240 mil euros. En urbanización el club. Vivienda distribuida en dos plantas independientes. Primera planta consta de salón con chimenea, tres dormitorios, un cuarto de baño completo con ducha. Hall con acceso a terraza con tendedero y cocina. Gran porche con vistas a la piscina y al monte. Planta baja, gran salón, dos dormitorios, un cuarto de baño completo con bañera. Ambas plantas disponen de calefacción. Garaje, piscina, vaso, nueve por cuatro y medio metros. Deporadora salina, manta térmica, lona de invierno y accesorios de limpieza. Zonas verdes con riego automático, barbacoa de obra y terreno de baldosas con múltiples posibilidades. Se entrega completamente amueblado con electrodomésticos, incluidos inmobiliario de jardín y piscina. Pues está muy bonito el chalet. Y lo mejor es que tiene muchas posibilidades y viene con todas las comodidades. Tiene todo lo que quieras. Para afuera, para adentro, no falta nada. Es un estilo clásico, a mí me gusta. La chimenea me encanta y fuera la barbacoa de ladrillo también. La siguiente casa me fascina. 319.900 euros. 266 metros cuadrados, seis habitaciones, garaje incluido. La casa es muy bonita. Está llena de colores, está llena de madera. Algo que a mí me fascina, me chifla, lo adoro. Parece una cabaña sueca en el bosque. No sé. A mí la madera me encanta. Da una sensación muy acogedora. Entras y te sientes ya en casa. Solo falta que salga el fuego en la chimenea. Cogerte una taza de té calentito o de leche con canela. No sé lo que sea, pero la sensación de mirar esta casa es, no sé, se me calienta el corazoncito y el alma. No sé por qué me gusta tanto. Es un chalet pareado. Tiene dos salones, seis dormitorios, cuatro vanos completos, dos plazas de garaje. No hay nada que falte. Nada, nada. Está lleno de verde, limpio, blanco, con unos detalles que se nota que la gente lo ha convertido en un hogar. No es una casa grande y ya está. No, es un hogar. Tiene unos detallitos de los libros así puestos. Tiene un patio detrás de la casa. Me gusta incluso este estilo floral del sofá. Como, no sé, me encanta esta casa, me encanta. Hay algo en ella que me derrite, no sé. No tengo ni idea, pero me encanta. Y cuéntenme qué les ha parecido el pueblo de Navas del Rey y las viviendas que se venden por aquí. ¿Les gustaría vivir aquí? A mí personalmente sí que me ha gustado mucho este pueblo. Es muy simpático, muy agradable, aunque lo he visto en un día muy nublado. Pero me ha encantado. Hoy es un nuevo día y el supermercado más cercano que me queda al lado del Parque del Retiro es el supermercado Día. Yo no sé cómo le gustan a ustedes comerse los espalletes, pero a mí me encantan con salchita. No es que no me gustan con carne picada, por supuesto que me encantan, pero al final creo que eso es más rápido. Me va a durar menos tiempo. Bueno, en fin, he cogido la oferta de estos bienes de Oscar Mayer porque la segunda unidad es a 70%. Pues yo, como soy muy ahorradora, me gusta ahorrar. Voy a ir a ver los helados ahora. A ver qué cojo. No me apetece el chocolate. Supongo que algo de fruta. Pues será este, Strawberry Cheesecake. 2,99. Me encanta. También está muy bien y con café. Voy a probar. Otra cosa hecha. Me encanta esta callecita. Se llama 12 de Octubre. Y es una callecita que cruza calle Narváez, que también se la recomiendo si quieren pasear por ahí y tener un buen sentimiento. Es esta la calle de Narváez. Es muy agradable. Al fondo hay una plaza donde se cruzan la calle Goya y calle Alcalá y hay dos corte inglés. Pueden pasar un buen rato mientras esperan un vuelo o un viaje con tren o algo. Un salto rapidito por la farmacia y nos vamos a otro lugar más bonito. Y este lugarcito maravilloso son los jardines de Cecilio Rodríguez. Miren quién se está comiendo las plantas. Que las acaban de plantar. Chiquillos. Venga. A buscarse otra comidita. Ay, 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 ay. Qué gamberrete. Solo uno, eh. Este es el único. Al que le gusta mucho la comida vegetal. Vete a por chuletas, hombre. Esta belleza es incomparable. Ahí están los pavos cereales. Las veo un poco calvos los pavitos cereales. Se les han caído las plumillas. Especialmente de las colas. Voy a buscarme un banquito y me voy a comer el helado. En este lugarcito tan bonito. Allí en el fondo es el monumento de este jardinero tan destacado. En el Parque del Retiro hay una nueva exposición. Bueno, a lo mejor no es súper nueva porque no la he visto hasta ahora. Pero me encanta. Se llama historias de deporte. Y hay fotos de varios momentos de la historia de deporte. Por ejemplo, aquí tenemos Sevilla, España, Doma Clásica. La reina Victoria, Eugenia, montando a caballo con su sombrero andaluz en la Feria de Sevilla de 1924. Yo cada vez cuando veo estas cosas me encantan. Aquí tenemos San Sebastián, España. Remo. Y esto es levantamiento de bola. San Sebastián es un deporte muy típico vasco. Norteamérica, Nepal, Cayo Afeto. Parece caminar sobre las nubes mientras una tormenta se cierne sobre la montaña Pedra de Gavea. En Brasil. Precioso. Y esto es México y Nueva Guinea, submarinismo. La naturalista Dina Halsted es rodeada por barracudas que giran en un lento valle frente a la isla de Nueva Hanover. Fue uno de mis momentos más maravillosos en el océano, dice la fotógrafa. Bueno, no se ve muy bien porque se refleja las sombras y las luces. Y eso es dos hombres se zambúen en la piscina del diablo. Una piscina natural situada en la cima de las Cataratas Victoria en Zambia. Solo se puede acceder a ella durante la estación seca cuando el nivel del agua es lo suficientemente bajo como para que los visitantes puedan nadar en la piscina con seguridad. Así que en este charquito chiquitito esperan que baje el agua durante el año para que puedan bañarse. Un hombre recorre el gran cañón en una tabla de surf. Son muy bonitas estas fotografías y cualquier persona las puede ver, no hace falta pagar. Tennis, Wimbledon, Dominicana. Están jugando críquet. Chicas de Pakistán. Me gustaría saber en qué año las chicas en Pakistán podrían jugar críquet. Béisbol. Béisbol en Cuba. Béisbol en Japón. También en Japón. Lo practican en chancletas. Curioso. Béisbol en Kenia. Padre e hijo. Salto de altura. Salto de altura. Kenia. Atletismo en Kenia. Sprint. Norteamérica. La biomecánica del velocista paralímpico Jared Wallace es analizada en un laboratorio de rendimiento locomotor de la Universidad Metodista del Sur de Dallas, Texas. Atletas con prótesis compiten. Atletas con prótesis compiten. 1996. Atletismo en Grecia. Corredores griegos. Yemen. Breakdance. Esgrima. Me encanta la esgrima. Es como, no sé, una pequeña chispita desde tiempos antiguos que se ha quedado. Esto antes, en la antigüedad, era la parte de la vida, muy sustancial. Y hoy ha llegado a nosotros como un deporte. Esgrima en Japón. 1880. Kendo. Estudiantes aprendiendo Kendo. Sumo. Japón. Boxeo en Tailandia. Bolivia. Bolivia. Lucha libre. De chicas. Yo no participo en esto. Caucho fiorentino. Adolescentes jugando al voleibol en la azotea de una iglesia entre las torres de Houston en 1961. Paquistán. Asia. Voleibol. Monjas jugando voleibol. Niños huérfanos jugando. Baloncesto en Sierra Leone. Nuevo orfanato. Ruanda, África. Voleibol. Antártida. Escalada. Ahora empiezan los deportes de frío. Alex Honnold, escalador estadounidense más conocido. Está colgando de un saliente en Oman en 2012. Los cineastas Elizabeth Chai Vassargelli y Jimmy Chin retrataron a Alex Honnold mientras se preparaba para lograr el sueño de su vida escalar la roca más famosa del mundo. El capitán de 900 metros en el parque nacional Yosemite sin cuerda. El documental de National Geographic Free Solo. 2018 ganó el Oscar al mejor documental. Pues, no sé el documental, pero la foto es espectacular. Muy bien, Alex. Brasil, Sudamérica. Escalada. Nepal. Asia. Francia. Europa. Alpinismo. 1909. Aguille de Chamonix. La primera ascensión realizada en 1881. Polo. Polo en Pakistán. Equitación en Australia. Equitación en Norteamérica. Argentina. Tíbet hacia carreras de caballos. Mongolia. Vietnam. Monjes tibetanos jugando al fútbol. Senegal. Chicos jugando al fútbol. Botsuana. National Geographic le invita, como lleva haciendo su sociedad desde hace 135 años y a través de esta espectacular exposición a ver más allá. Pues, sí. Fue muy, muy, muy agradable verlo. Espero que para ustedes también. Es muy bonita la calle de Bravo Murillo. Si no han pasado por aquí, se la recomiendo. Quiero introducir algo más. Muy poquito. Y este es un colegio. El edificio es precioso. Es preciosa la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Aquí les dejo el horario de misas. Domingos y preceptos, 8, 30, 10, 11, 12, 13, 14, 19 y 20, 30. Y como hace mucho tiempo que no encuentro una iglesia abierta en los pueblos donde vamos, hoy quería enseñarles una iglesia muy bonita. La parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, en calle Bravo Murillo, número 93, en barrio de Chamberí, en Madrid. En su interior tiene 8 capillas. En el lado izquierdo se encuentran las capillas de San José María, escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei, Cristo del Perdón, la Milagrosa y Perpetuo Socorro. Por la parte derecha se encuentran las capillas de San Judas Tadeo, San Antonio, la Virgen del Carmen y Padre Pío Inmaculada y Guadalupana. La capilla bautismal tiene un fresco muy bonito del pintor Ramón Pulido y las vidrieras son del maestro Maumejean, que embellecen aún más este lugar. Uno de los tesoros más valiosos de esta iglesia es el órgano, que data desde 1761 y es declarado Bien Cultural de la Comunidad de Madrid. Está situado en el barrio de Chamberí, próximo a la Glorieta de Cuatro Caminos. Es en estilo gótico francés y fue inaugurado el 1 de enero de 1913. Y su fachada cuenta con una torre campanario en la parte central de prolongada aguja, en cuyos pies se encuentra la puerta de entrada. Es obra de Enrique María Repuyes y Vargas y se erige como primer centro parroquial de cuatro caminos. Hasta ahí les pueden llevar línea 1, línea 2 y línea 6 de metro. Y autobuses 3, 37, 45, 64, 66, 124, 128, 127, 149, F, C1, C2. Les dejo que disfruten de las vistas en silencio. Les dejo que disfruten de las vistas en silencio. Les dejo que disfruten de las vistas en silencio. Les dejo que disfruten de las vistas en silencio. Les dejo que disfruten de las vistas en silencio.